Evangelio de hoy, sábado 9 de septiembre. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días. Un sábado más, coincide el Evangelio, donde se nos hace referencia a que el Señor es dueño también del sábado. Es decir, Jesucristo no ha venido a salvar realidades, circunstancias, cosas materiales. Cristo ha venido a salvar al hombre, por el que ha dado la vida. Y por eso, cuando le preguntan por qué tus discípulos hacen el sábado lo que no está permitido, Jesucristo les remite a lo que se hacía con el rey David. Jesucristo les remite a que cómo van a hacer algo en contra de lo que es el ser humano. Cómo van a pasar hambre. Bueno, pues hoy sabemos que hay gente que pasa hambre. Cómo van a pasar necesidad. Pero si estaba allí el Señor, si estaban con Él. Por eso dice que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Hay leyes contrarias al ser humano que no pueden estar por encima de la dignidad del hombre. Y eso lo tenemos no solamente que saber los cristianos, sino que lo tenemos que defender. El hombre por encima de todo. Buen día en el Señor.